Esta noche voy a caminar A ver si hoy te voy a encontrar La ambulancia lleva al enfermo al hospital La gaviota lleva al estúpido al cielo ¡Ya sé! La gaveta lleva al enfermo La gaveta lleva al enfermo Gracias por ver el video. La ambulancia lleva al enfermo al hospital a ver si hoy te voy a encontrar y ya sé, no vas a venir y ya sé, no vas a venir y ya sé. No vas a venir y ya sé, no vas a venir y ya sé. No vas a venir y ya sé, no vas a venir y ya sé. La gaviota lleva al entupido al cielo. No vas a venir y ya sé. 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 No vas a venir y ya.